Pero bueno, ¿tú puedes llevar a la hora que tú quieras montar? Oh, claro que sí. Con gusto en esta. Te acompaño. Ah, claro, claro, por supuesto. Mérame, mérame, mérame. Amigo, pero una foto antes de que se vaya, no es cierto. Como cuando se ve con ahí te pones tomar fotos y te van a ir al trabajo. ¿Se va a ver? ¿Puedo ir al cocino? ¿Pueden ir al cocino? Voy a ir a la cocina de la casa. ¿Un palo? Ya ojalá, espérate que se espalga. Ya, pues. Adiós, vamos. Un, dos, tres. Vamos. Vamos, un, dos, tres. Amiga, pero esperes, antes de que se había que tomar una cerveza como sea. Listo. Ok. ¿Qué deseo? No vale nada, no vale nada. No vale nada. Esperate, hijo pollo. Tranquilate, chulita. Esperate. Esperate, hijo pollo. Esperate, hijo pollo. Esperate, hijo pollo. Vete. Más tarde iré a visitarla. Ok. Adiós. Bye. Estimulado. Esperada. Como que se nos está dando. ¿Como que? Como que se la están creyendo. Como que no se la están creyendo. Como que se la están creyendo. Ya me imagino llegando al otro día en México Y una te llegaba, me va a tener recio Por ahorita Amada, trae un vaso de agua Pero está moviéndote Le avienta, pero no va a tener agua a ella Te callas Ahorita vamos a la cara del vecino Traducción, seme en ella Traducción, seme en ella Traducción, seme en ella Traete el bolso Y eso Qué hermoso para mí Si no hubieran tenido más, ¿qué les ayudará? ¿Cómo hubieran hecho? Dele, pues producción se prepara Es la médica loca ¿Qué vamos a hacer? Chana, ¿le hablan? Solo podemos llevarla para que esta necesite Ya, Chana Chana, yo creo que se llame Chana Chana Es que, hey, es que tú Vaya, ¿quién nota? ¿Quién nota por Chana? Esa es Chana ¿Chana o Nachita? ¿Chana o Nachita? Llega, a ver ¿Chana? ¡Nachita! ¡Nachita! Hola Chana No sé, hay que revisar Hay que revisar la refre de la Gladys Fue la Gladys, está peor que mi casa Sola ¿Qué huele muy cajón? Es que fue que al camarón se le quemó a aquella Pero controla una Pues su mamá Hay que limpiar Ya pues Uno No hay puente Vaya, Chana, estoy adentro Ay, yo creo que no No lute pues No, estamos fregados Adiós, ya voy para Chana Adiós Ya, ya te quedó Chana Papi, Chana Ya Papi, seriedad Chana, Chana ¿Cuándo vas a seriedad a Chana? Seriedad, Chana Papi, ya le digas a Chana, Chana No me digas a Chana, la Chana Apure Papi, ya Ya, tranquilo Chana Tranquila, después decimos Chana Vamos, un, dos, tres Hola Chana Oye, se llama Chana Donasha Hola Chana Le dieron Chana en un nacho Es que Chana le dieron Es que Chana le dieron Hola Chana Ay, no Vos le pusiste Chana Así que Chana Seriedad pues Está bueno Prenda, prenda Chana Chana Hola Chana y yo tuve el almuerzo, entonces yo le voy a decir no, es decir que no voy a terminar a grabar los trastes entonces y me dice usted le voy a ayudar y le pone está suspirando ahí dile tú, Chana yo termino y tú voy a hacer la comida se me hace que vamos a grabar varias veces se me hace que este episodio no va a costar bueno hombre es que tiene que ir a ocurrir está Chana en México las sirvientes siempre le ponen Lamparito 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 si nomás se llama Amparo y pide que le ponga Lamparito Chana Amparo Amparo Chana ya Chana Chana 1,2,3 1,2,3 hola Chana hola Amparo yo sé que acabas a rir a ver si se va a rir no, Amparo no, Amparo es que todavía dice con la razón de su risa que llega para que le caigan no, en serio, en serio 1,2,3 hola Amparo ¿qué estás haciendo? es un almuerzo no es que como yo ya terminaba de lavar lo que haces bueno, pero no se preocupen yo te voy a ayudar si no hay lo que ha dejado de lo que ha terminado no, no se preocupen yo te ayudo ya rápido voy a hacer el almuerzo ¿qué? ¿me di? ya vuelta sí 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 ay, con chanita estaba mejor ya le estoy grabando ay, amiga, ¿por qué le ayudas? no, 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 ok si sin nada si no le hago un plato ya vieron mi video de estudiante como la barra rosa, ¿verdad? por eso le sale bien ahora gracias por ver que hay video bueno ahora lo que vamos a hacer es tipo ahí ya te llevo allá el grupo dando idea oye, ¿te puedes sentar conmigo, Paro? entonces yo te voy a platicar y le digan Paro, ven, ven, siéntate, siéntate hazle un ratito descans siéntate un ratito has trabajado mucho y ahí esta te le diga ay, 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 dice ¿y cómo no vas a estar aquí? no, ¿y cómo vamos a estar aquí? ¿y cómo vamos a andar aquí? ¿y cómo vamos a estar 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 aquí? Chana, Amparo hola, Chana ¿qué Dios me va a reír? ya cambió de nombre él se llama Amparo ahora entiendo porque la... ahora tenemos que hacer la parte donde ella le dice porque la Gladys le dio el mismo color de la casa de pollo que su amiga de México vino a visitarla ¿y cómo se llama Amparo? ¿y cómo se llama Amparo? no pateado de un solo mira ¿y cómo se llama Amparo? no me di la oportunidad del casting te dieron no qué lindo es, miro con nosotros una mosca pegada en la pared es, miro es, miro es, miro es, miro es, miro es, miro una mosca pegada en la pared no te excriminees por el color es, miro a una tunquita pegada en la pared jajajaja mami ¿cómo va la cosa? jajaja despacio, despacio ahí, ahí mira ahí, ahí ahí, ahí ahí ¿por ahí qué? ahí qué? ¿y de qué hora llegué yo? ah, en dos minutos no ha llegado todavía jajaja vente para acá supuestamente lo estoy esperando deje uno nada más espérame supuestamente lo estoy esperando a ella espérame pero no sería buena pero trajela como en una pailita no una más vieja no se le queda ropa y nada no si sale voy a quitar voy vamos a dejar la cosa no, voy a guardar el trabajo ahí ay no pero son de... ay no mis cosas la otra ay no mis cosas la otra mis calcones jajaja 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 han nacido, güey jajaja acuerden que es un pareja a ver ah, estás casado acordate que estás casado con él ya veo ya veo ya vamos un, dos, tres amigas ya llegué hola amigas como estas que felicidad siéntate que gusto verte acá en mi casa gracias, esta hermosa su casa amiga gracias, gracias eh, como sube el viaje para acá? muy bien muy bien muy bien muy tranquilo no estás haciendo de tráfico de verdad por lo menos eso es milagro porque siempre hay muchísimo tráfico sí están bastante pacientes sí y yo la verdad soy muy impaciente sí no lo toleo jajaja me quedo a cortar no cortaba y cuando llegue ese momento venía la chana no, falta no amparo la chana ahorita vienes ya no quedo chara ya me quiero descazar contigo oye no es justo esto primero me habla de casada y después me quiere quitar mi anillo descazar me quiere descazar mira, mira me está descazando jajaja te descazó? jajaja te descazaba te descazó jajaja yo era aquí amante de un hombre rico pero te la dijo el anillo vamos un, dos, tres pedía Amparito que trajera fútbol y yo ahí me había dicho ¿puedes apurarla? sí sí ah gracias Amparo ay me disculpa comer también ah, no, no te preocupes no pasa nada tomate tu pie gracias eh y no trajices para ti también no ay en la cocina mujer no, no, siéntate por acá con nosotros platica a ti me da pena no, no te preocupes no te preocupes siéntate no te preocupes bueno, entonces Amiya ¿qué te pasa? no te preocupes no te preocupes pero es que ella es parte de mi familia también pero ella es chacha sí sí, pero no importa sí, pero no importa yo la quiero como, como que si fuese mi familia no, no, no te preocupes no lo siento como adentro de verdad mira, ella es una persona humilde trabajadora pues sí, pero... no pasa nada no te preocupes ella es parte de mi familia ella trabaja para mí pero no porque ella sea una empleada yo la voy a tratar mal ella también tiene necesidad de tu trabajo ¿está bien? ¿me incomodo? mejor mando a tiro no, no te preocupes ya te digo, no pasa nada bueno Amiga, pues... este... yo me voy a pasar a retirar y creo que lo producemos porque de verdad tengo muchas cosas que hacer ahorita y... y no tengo tiempo para estar aquí sentada con... pues con alguien que no me sienta cómoda ¿verdad? cuídate mucho ten mucho cuidado besitos perdone mi Amparito Amparito, perdóneme Chana, dígale Chana le eché pura agua con... 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 ¿por qué? porque... 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 y mírenme la... como... Lamparito Lamparito ya tiene la de ella miren la botella ella... tú... ¿no se sentía cómoda? se reía y... es.. con... una... una mother una madre una madre y no hay nada ahí Amparito perdóneme Arrastrado chana Chana le gusta accomp buryme no... imagínense que, que tuve que modelo en el rato gracias por la idea mire, be no se tope a mi, mire como me está dejando Ñ... ni inventé la causa de las puñatas ya me fui en ricachona te vas porque querés pues nunca sabe pero no me creen ayer que la va a amar hey ya te fuiste ya fúmate ya no cagas tu comentario ella le va a decir a usted te la disculpe porque no te vas a pegar ahí ¿cómo te llamas? ¿cómo se va a llamar? el lente de bagpone disfruta tu momento no te preocupes y la panza que le besas está la teniendo sumida porque tiene todo el dinero del mundo ella lo puede tener todo puede humillar a quien ella quiera y así va y qué me dijo y qué me dice Chana ahí está perdida ay Chana le respeto otra vez y me deja que le diga Chana no ya no me chico nada ahora pues Chana ponga la mente si se acuerda ahorita voy a hablar yo ya me vi ya en la pasarela de ahora no Chana y sentanita Chana Chana bueno por ahora voy a que haga pasarela vaya Chana Chana